Hola, bienvenidos a Inglés 3.0. Hoy vamos a aprender sobre las herramientas en inglés. Vamos a hablar sobre herramientas eléctricas, manuales y de jardinería. ¡Comencemos! Chainsaw Sander Welding torch Pliers Screwdriver Scissors Wrench Handsaw Saw Hammer Stapler Mower Axe Wheelbarrow Hose Shovel Watering Cairn Ahora que ya conoces el vocabulario de las herramientas en inglés, queremos recordarte que si quieres hacer un curso de inglés gratis, solo debes ir a nuestra página web, que es www.aprenderinglesrapidoyfacil.com. Además, te sugerimos que nos sigas en YouTube. Solo debes buscar Inglés 3.0. ¿Qué te ayudará en específicos? Much assistance, pero con nosotros debes ir a la página web. wolf inánractos. far